hola hola está grabando está grabando ok buenas chicos ok hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es daniel medina yo les traigo un nuevo vídeo de qué wars ok estamos con personas aquí verdad algunas personas de cuatro para organizar no esté matando el pastel por eso entonces gente lluvia no manches ok la voy a subirle el volumen a dana porque creo que no se escucha ahí le escuchan chicos creo que sí ok ahora me dios medallas ok me dios pienses menos tengo cuatro ok tengo cinco me voy a comprar alguna cosa alguna cosa ah está listo ya tengo ok emm ahora uy como se coja uy que literal se conseguiste ya la 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 cosa wey si estos no protegen casi nada eh oh equipo amarillo ataca ataca equipo amarillo ataca equipo amarillo maten lo maten lo maten lo maten lo maten lo ya no pido en la cosa verdad no no menos mal ya ya con pan esto con pan esto con pan esto para que no puedan pasar con pan esto pero oigan nos rogaron en el puesto tontos ok ya tengo la no dan a por qué van a venir después me mataron huy tiene una espada de diamante que vamos a hacer vamos ahora yo no tengo nada de cosas tenía una espada de diamante sólo porque esto no protegen a ver si les puse protejan para que protegeran póngale muchas cosas ya voy mira vamos no te hechitarnos y ir al centro para conseguir cosas intentadas y mucho también hay que echitarnos de cosas para ir a sacar a los amarillos ok tienes que conseguir taco y tijeras ok está bueno y también mucha armadura tengo mucha armadura y mientras ya voy agarra a tu pilla me alcanzó para toda mi armadura ya te voy a dar un pico ¿dónde estás? y la cambie te doy deja de romper ya dana es para que no vengan igual ok me voy a comprar el mismo pico pero ya tengo dos picos bueno se lo doy a uno le digo las tijeras le digo las tijeras wey este está protegiendo muy bien le dije eres un clac mira como protegió esa cosa además debajo hay piedra de lent oye wey ¿me ayudas a ir a sacar a los amarillos? eeeh eso si atacamos nos van a atacar a nosotros oye es como 40 contra 1 metido al vacío y ahora no tengo nada de cosas ya ya sé pero es que estos estos se confiaron mucho y pasó lo que pasó wey ya encima tiene espada de diamante que cosas si ya nos mataron yo estoy agarrando por favor deja de ser ay mira que crees ahora vinieron los azules en seco que no nos joven es que este le da click como loco no tiene autoclick más bien ¿en serio? ah ya sé ¿qué crees? está jugando en computadora ¿en serio? si en computadora le puedes dar click a lo bestia no creo que me van a matar para siempre ¿eh? yay ey ey ya 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 ve esta basta ya no rompiste todo ¿para qué querer matarnos? ok no le puse volviste todo no le puse volviste todo ya mamá me perdió mucho no yo también le puse no manches ¿qué parte de aquí sale? no ahí está ¿y si? ok regular ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿te imaginas que nuestro equipo sea más pronto? ojalá te imaginas ojalá ojalá y ojalá creo que nos tocó con personas bobas mira güey oye tampoco lo dejes me digas así mira güey oye ¿qué onda con este machi? y se golpeó en el suelo y uno se está matando ¿qué? es un hack es un hack reportado ¿cómo lo cómo cómo ya lo reportaste güey no manches es un hack ¿cómo lo reporto? no sé pero no grites ya me estresé con este juego salte odio a los hack ¿no crees que lo ya no crees que lo ya me doy dos calma que güey no manches ahora tenemos un hack al de nuestro lado ¿es serio? con razón me da tantas cosas tan rápido ¿de verdad? sí me están dando a mí a mí sí me dan las cosas muy rápido vamos jaquel vamos 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 tenemos que ganar jaquel yo soy el más cheto vamos agarra el más más cheto de todos ok tú recoge a jaquel ok lista agarra las estrellas de delante que es super cheto y ya voy para allá para ayudarles ¿dónde? no güey está muy guiado todo esto a mí me parece muy guiado ok güey estoy agarrando estrellas de delante para para poner y tengo una estrella de lin sí porque yo agarré el punto medio pero no lo quitaron yo tengo yo tengo dos ¿y qué se puede hacer con esas estrellas? con tres algo muy chafa tengo una estrella ya yo tengo dos entonces algo bastante chafa y aparte yo no no son apareciendo más porque alguien se robó el punto ok tengo pico mate a un autoclip literal le mate a un autoclip por la espalda mate mate a una chica gamer del equipo amarillo bueno padecieron una estrella del el punto el punto pero porque cada rato se va agarrando a nuestros puntos medios voy voy tengo que protegerse me olvidó protegerse protegerse pero creo que me pudiera ayudar a una que estoy en otro lugar le estoy defendiendo vamos vamos hicimos que se la agarrara ahora hay que agarrar el punto medio ok voy a agarrar el equipo amarillo está como muy como muy no no digan eso porque después ya se fue de super pro ahora yo si estoy como no no hay nadie en el equipo amarillo no hay nadie en el equipo amarillo atención no hay nadie es decir si hay alguien en el equipo amarillo ok dana tienes pico no no tengo pico ay Dios mío no porque no se daba plan que yo fuera lo tiré pero yo también me caí si si tienes otra estrella avísame ok porque así nos ok está bueno ya ya voy yo maté oye soy Dios no no tengo ya no me la llevé perdón pues tranquilízate no llores tampoco a ver que me compro obsidiana o no dana otra otra vez yo lo te quito no es mal pinche puerca no ya ya enfadé yo me enfadé punto medio punto medio si estoy en el medio está azul está azul porque está azul porque está azul güey no no con cuatro hay que conseguir dos más ok dana ayuda ok no puedo dejar que nos maten no pueden dejar que nos maten ya voy ya voy ya voy me están matando me he matado chicos creo que aquí se acaba el vídeo porque me tengo que ir a comer lo siento bueno chao chicos bye